Atornillador de impacto DX71 Con un potente motor de 18V sin carbones para un menor mantenimiento y mayor tiempo de vida Tres velocidades para un mejor control y precisión en las aplicaciones Con alto torque de 215Nm para una menor fatiga en aplicaciones de alto rendimiento Cuenta con broquero hexagonal de metal de cuarto de pulgada Con cambio rápido sin necesidad de accesorios Función reversible, cambio rápido de sentido con un solo dedo para atornillar o desatornillar Con grip para evitar resbalo por sudoración y un mejor agarre en situaciones húmedas Luz LED para lugares con poca visibilidad generando menor sombra por el ángulo de 45 grados Incluye dos baterías de iones de litio de 18V con una capacidad de 2A Con indicador de 5 niveles de carga de batería Cargador rápido para tener completa tu carga en 35 minutos Contiene clip con escala métrica y función de destapador Su presentación es en maletín de transporte rígido encastrable Cortadora de metales de 14 pulgadas DX519U Con un poder de 1800W Potente motor de alto desempeño que entrega hasta 4300 rpm Placa guía ajustable Cuenta con diferentes ángulos de corte hasta 45 grados para trabajos con mayor precisión Cuenta con sistema de sujeción de material de ajuste y liberación rápida Cambio de carbones de fácil acceso desde el exterior Incluye guarda completa de disco para una mayor protección del usuario contra los residuos Mango ergonómico para un mejor control de corte en las aplicaciones Sistema de cambio rápido de disco Sistema de bloqueo de eje Contiene llave hexagonal y disco de corte Su presentación es en caja de cartón a color Esmeril angular de 4,5 pulgadas DX37U.1 Con un potente motor de 750W Mango multiposición para un mejor control del equipo Diferentes posiciones de guarda que no requiere llave para su ajuste Por su cuerpo delgado tiene una mejor ergonomía para el usuario Cuenta con rejillas protectoras antipolvo que protegen el motor de daños por residuos de materiales Traba de disco para un cambio más seguro Su presentación es en caja de cartón a color